¿Qué creíste? Que tatuándote de esa manera ella nunca iba a poder dejarte. El rompimiento entre Belinda y Cristian Nodal sigue generando muchísima polémica. En esta ocasión fue la polémica actriz y cantante Niurka, quien con su muy tradicional forma de ser, aprovechó el momento y le mandó un muy contundente mensaje al cantante de Regional Mexicano acerca de los tatuajes que se hizo cuando estaba perdidamente enamorado de Beli. ¿Tú crees que va a sentir ella algún cargo de conciencia? ¿También se vale que le digan qué p***o? Niurka aseguró que obviamente Belinda no siente absolutamente nada, al saber que su expareja Cristian Nodal se realizó tantos tatuajes en honor a ella, principalmente porque Beli ha hecho lo mismo con prácticamente todos sus exnovios. La imprudencia es muy grande como este p***o que se tatuó la cara. Y es que algo que nos llamó muchísimo la atención desde que se dio a conocer que Cristian Nodal y Belinda andaban fueron los tatuajes que Nodal se hizo en honor a Beli cuando ambos andaban. Eres una estrella, ¿cómo vas a opacar tu rostro, tu arte? El primer tatuaje que Nodal se hizo en honor a Belinda se dio a conocer casi al mismo tiempo, en que la también actriz confirmara su relación con el cantante de Regional Mexicano. Ese primer tatuaje es el que Cristian Nodal tenía. Al lado de su oreja derecha, este decía Beli. Mía, no le devuelvas nada porque él no te puede devolver las c***as. Los otros dos tatuajes es el que Cristian tiene en la frente, en honor a uno de los discos de Belinda llamado Utopía. El otro, sin duda alguna, es el más conocido. Y el que más escándalo generó, Cristian Nodal se tatuó los enormes ojos de Belinda en el pecho. Qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares, con esa m***a va a comprar su casa. Asimismo, la cantante, actriz y bailarina le aconsejó a Belinda que no le regresara el anillo de compromiso a Cristian Nodal, argumentando que ella le dio a Cristian muchísimo tiempo, el cual tampoco se va a recuperar. Para casi finalizar con su intervención, la conocida mujer escándalo, le recomendó a Belinda que mejor aprovechara los malos comentarios que ha recibido en su contra durante estas últimas semanas. En este sentido, New York dio a conocer que así como a ella la conocen como la máster de la b***idad, Belinda debería de aprovechar todo lo que está recibiendo para convertirse en la máster de las interesadas. Distintos conductores y conductoras han dado a conocer su opinión acerca del asunto del anillo de compromiso de Nodali, una de las que recientemente opinó fue Flor Rubio. Ella aseguró que si estuviera en el lugar de Belinda, sí regresaría el anillo, principalmente porque es un objeto que le estaría recordando a su exnovio constantemente. Así que mejor para eliminar tanto lloriqueo. Te lo regreso, te lo quedas y Sam se acabó. Hacemos como que nada hubiese pasado. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.